Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal, os traigo compritas para el hogar, compritas todo, si no recuerdo mal, todo es de cocina, de utensilios, recipientes, cosas de cocina, que bueno pues ya sabéis que últimamente estaba ahí por la labor de ir renovando cosas que me hacían falta, cosas que no tenían, cosas que, sabéis que os estoy grabando los vídeos, los mil prep, cocinar bueno pues para varios días y tal, necesitar envases de cristal, que creo que aguanta mucho mejor la comida, más higiénico y todo esto, no solo envases de cristal también, bueno pues traigo otras cosas, por si me preguntáis son de bazar chino y de una tienda local de aquí de mi pueblo que es bueno como una ferretería así que hay mucha cosa de hogar, sobre todo homenaje de cocina y tal, pero a ver si os gusta algo me imagino que en cualquier bazar así muy grande o en cualquier tienda pues no se lo podéis encontrar o a lo mejor oye si os gusta he buscado por internet, también está, que no lo sé, digo yo que se puede encontrar, os las enseño a ver que os parece, llevo ya días con ellas comprada, con todo esto y ya bueno pues eso ya quería grabar el vídeo para poder limpiarlo, utilizarlo y quitarlo sobre todo del medio, poder guardarlo bueno pues nada, estoy grabando con luz natural, no sé yo, de momento creo que se ve bien en pantalla, yo veo bastante bien la luz ya me diréis, quedaros que comenzamos bueno me he retirado un poquito para enseñaros lo mejor a ver voy a enseñar por lo que es la tienda que es local de aquí de mi pueblo, así ferretería además bueno pues comienzo por unos cuchillos que no son los más bonitos del mundo porque no lo son pero los llevo comprando pues desde que me vine a vivir aquí a Córdoba pues llevo pues 20 años, se hizo en agosto pasado y para mí son los mejores, he comprado de otras marcas, de otros modelos más caros, cuchillos más monos y tal pero no me dan el resultado, lo digo por si los veis por ahí, bueno es de la marca Arcos, creo que a ver que la marca Arcos es buena pero bueno pues es un cuchillo normal y corriente a ver os lo enseño así veis que oye pues que lo hay así y en beige clarito bueno a mí me han gustado así, yo los que tengo son así esto cuando son así nuevos, he comprado solo tres pues porque yo tengo más lo que pasa que bueno yo no sé, pero se van perdiendo yo no sé, no sé cómo pasa pero los cubiertos igual que los calcetines se pierden y al final dices jo pero si tengo cuidado al tirar bueno pues la basura de los platos y tal pues yo no sé pero al final se pierden, tres para ir renovando cada equis tiempo pues voy comprando tres o cuatro si lo encontráis este cuchillo es magnífico y vale un euro y algo es euro y pico, es que es barato corta, hay que tener mucho cuidado porque el nuevo corta muchísimo muchísimo y bueno es de sierra magníficos estos cuchillos de verdad si los veis son magníficos ya digo que no son los más bonitos del mundo pero van fenomenal luego de esta tienda compré envases de cristal que sabéis que ahora estoy así pues si renovando, renovando no sustituyendo no envase de plástico el tupper de toda la vida de plástico me estoy quedando con algunos eh porque a ver pues sigo utilizando no algunos pero poco a poco porque a ver los de cristal son más caros no pues poco a poco los estoy renovando entonces bueno en esta tienda había con ¿cómo se llama? el cierre hermético pero eran de plástico entonces ay no me acordaba que esto lo tenía aquí y bueno pues menos mal que me he dado cuenta en esta tienda también venden especias que yo de hecho he comprado hierbas para hacer infusiones y tal bueno pues esto son especias de pinchitos se me habían olvidado que las tenía aquí bueno pues ahora las pondré en un botecito me dijo que estos aunque no sea decir hermético que salen muy buenos de hecho es de la marca Duralex a ver si se ve bien porque está grabado en la tapa a ver no sé si se estará viendo bien está grabado en la tapa bueno pues por si lo veis por ahí de todas formas os lo enseño aquí mejor son estos de aquí bueno pues al editar ya os pondré de la de qué cantidad es es esta de aquí de cristal cuadradita me gusta más en rectangular pero no la había o así o en redondo no 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 en redondo tampoco solo las había así cuadradas bueno pues esta de aquí que me parece bueno pues una medida ideal para cualquier cosa y luego esta pequeñita que también me gusta para un resto de comida de lo que sea para salsas para mayonesa casera para lo que sea esta pequeñita y bueno pues es exactamente igual pero en pequeñita la verdad que cierra bastante bien las tapas yo no las meto en el lavavajillas alguna de vosotras me lo dijiste y es cierto no las meto en el lavavajillas porque se estropean con el calor se dan o en fin que ya no cierran bien bueno pues estos dos tapas de cristal de Duralix por aquí luego qué más qué más compré ya está de la tienda compré esto y los cuchillos ya está de tienda ya está por un bazar chino compré esta sartén pequeñita porque así pequeñita solo tengo una y es no es tan tan pequeña es un pelín más grande que esta y quería una pequeñita ves es que es muy pequeña es de 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 18 centímetros lo que es el ancho tenía ganas pues por si me hago una hamburguesa para mí o en un momento dado para mi hijo en fin o algo pequeñito una tortillita algo pequeño bueno pues esta de aquí es así bueno pues en rojo en un rojo anaranjado un rojo coral de qué marca de la marca el precio es 5,75 a ver ahí no sé si se va a ver 5,75 esta es la marca por si la veis de estas así que vienen así grabadas así bueno pues con este dibujito este esmalte no tengo ninguna a ver qué resultado me dan porque unas que me compré el año pasado que me compré dos creo que fueron de cerámicas y en blancas no me están saliendo nada buenas y aparte me lo dijisteis varias se me están rayando se me están desconchando así por dentro perdiendo el antiaterente y quiero decir que yo con las sartenes tengo bastante cuidado pues bueno a ver estas qué resultado me da me traje esta de aquí y un cazo un cazo este de aquí también es el mismo material porque tengo un cazo así más o menos de esta medida que lo compré en Ikea cuando íbamos a hacer la reforma de la cocina y luego uno pequeñito que compré más pequeño que este el año pasado también igual que las sartenes con la antiaterente de cerámica blanco y también se está poniendo feo y el cazo es un utensilio de cocina un recipiente que utilizo mucho para hervir huevos para hervir cualquier cosa para hacer un salteado de algo para freír unas croquetas para mi hijo así no sé las utilizo un montón este fue 8,95 no sé si será el precio se verá el precio y bueno pues la marca es la misma si lo veis si lo tenéis por casualidad pues decidme vale a ver qué resultado yo creo no sé se ve bastante bueno a ver qué tal luego esto por aquí y ya me queda lo que son cositas de silicona utensilios todo de silicona a ver le quité sin darme cuenta esto que va rápida lo saqué todo de la bolsa y le quité las etiquetas pero bueno las he guardado para ir diciendo no sé si me equivocaré ahora con el tipo de espátula a ver los precios que están aquí bueno vamos a ver en primer lugar me traje este este molde de silicona que me pareció muy bien de precio 2,90 y bueno pues a ver qué tal me parece para el pan de pipas por ejemplo para cualquier bizcocho y bueno para cualquier cosa ¿no? o por ejemplo un pastel de carne algo también de comida salada no solo dulce o para hacerme el pan de pipas que tengo ganas de hacérmelo aquí así en formato redondo no así alargado en el pump cake ¿no? así en formato redondo bueno pues es 23 por 6 centímetros esta de aquí pues a ver qué tal dice que aguanta hasta los 220 grados centígrados yo bueno normalmente el horno lo suelo poner 180 200 como mucho en caso de hojaldre y todo esto luego me traje ah bueno estas pinzas estas pinzas también fueron de la tienda donde de la ferretería os estoy ligando un poco me parece de la tienda donde compré el envase de cristal Duralex y los cuchillos bueno pues estas pinzas las que tengo también están muy muy feas muy feas y entonces ¡uh! qué duro está esto madre mía ahora ahora no bueno no podía abrirlo bueno pues estas pinzas de silicona que esto pues no raya la sartén ni nada para así para darle la vuelta a la comida y me dijo que también salían muy buenas el resto es de acero inoxidable las había tal cual pero la lo que es la pinza de acero inoxidable pero es verdad que hay que tener más cuidado porque raya la antiaterente de la sartén la olla y tal así que las cogí me hubiera gustado otro color como el otro que me lo he traído todo en tono rojo y tal pero bueno pues no la había así que estas de aquí estas de aquí es que no sé si llevaban me parece que no así si es esta tenacilla de punta de silicona 30 centímetros me costaron 3 euros es que no tenía el precio pero me acuerdo que eran 3 euros y pico y bueno pues esta marca de aquí por si os suena esta de aquí bueno pues esto por aquí y luego luego esta espátula que tengo una en naranja pero es un poquito más grande y hace tiempo que la tengo además y a veces me ha hecho falta he estado por lavar bueno pues nada he traído una esto era muy barato un euro con 20 una espatulita de estas de silicona normal y corriente para para rebañar bien lo del bote lo del cacharro que estemos utilizando bueno pues esto la verdad que va muy bien las espátulas esto por aquí y luego me quedan estas tres que bueno esta está utilizada esta la cogió mi marido la utilizó pero bueno pues está fregada limpia y nada es la típica cucharita es una silicona muy dura de muy buena calidad me costó dos euros y pico y bueno pues para mover para mover cualquier comida cualquier sofrito cualquier cosa que estemos haciendo me parece de muy buena calidad las dos o tres que tenía de madera las he tirado porque ya estaban muy feas y aparte no voy a comprar nada de madera bueno mi marido quiere que le compre una de madera aparte me dijo pero como las has tirado todas porque cuando hacemos migas a él le gusta de madera pero es que es verdad que tardan mucho en secar mantienen ahí las bacterias no es tan higiénico como otro tipo de material así que bueno pues ahora mismo no tengo ninguna de madera está por aquí y luego estas dos que me las traje del mismo sitio bueno todas son del mismo bazar y una una tipo cuchara porque esta bueno pues no sirve como cuchara porque se derrama así que esta tipo cuchara que también es resistente es dura y esta pues no tengo la etiqueta es que tengo esta etiqueta aquí pero no sé de qué es productos de cocina supongo que será de alguna de estas me imagino que de esta que se ve más buena son tres euros tres euritos esta de aquí yo creo que fue esta que se ve más buena más dura más resistente y luego bueno pues esta que esta es un poco más blandita pero bueno pues para dar la vuelta sobre todo para dar la vuelta pues no sé a una tortilla algún filete bueno pues a un huevecito para sacarlo escurrirlo bueno pues cosas una hamburguesa todas estas cosas esta de aquí estas tienen el mango de madera y no me gusta tanto me gustan más así enteras de este material pero no las había así que bueno estas dos son así del mismo tono y este no es igual pero bueno pues intenté traérmelo pues más o menos todo del mismo colorido aunque cambie un poco para no tener ahí cada cosa porque estas paletas también estaban en amarillo en naranja pero me parecían colores en azul muy llamativos así que bueno pues me traje así para tenerlo más o menos todo de una gama de tonalidades pues ya está estas son las cositas que he ido añadiendo a lo que es todo el menaje de cocina y hasta cosas baratitas como siempre ya lo sabéis que no suelo comprar nunca cosas caras baratitas buenas y baratas bueno lo de buenas no lo sé hay que verlo hay que verlo a ver cómo me sale sobre todo la tapa de los envases de cristal esto de aquí a ver cómo me sale yo espero que bueno que me salga bueno y las cositas estas de silicona a ver qué resultado me dan así que si tenéis algo por casualidad pues oye decidme ¿vale? decidme a ver qué resultados os han dado a vosotros me despido espero que os haya gustado este pequeño vídeo de homenaje de cocina y nos vemos en el próximo como siempre chao